Bienvenidos a esta nueva emisión de Interview. Bienvenidos al penúltimo programa del 2011 de esto que es el Semanario Televisivo de la Cultura Tucumana. Para comenzar el programa de hoy tenemos el gusto de recibir en el estudio a Pepe Martínez, quien es integrante del Coro de Profesionales de FEPUD. Bienvenidos, Pepe. Gracias. Qué gusto recibir acá noticias del coro. Qué lindo poder contar que este coro se está consolidando con el tiempo y que se presentan ahora el 18. Exactamente. Sí, como te decía hace un momento fue de cámara. Es un coro que nació en el año 2008. Y bueno, como hay mucha rotación de gente, con el tiempo fue quedando cada vez más gente estable. Y el año pasado esto un poco inicia la obra esta, El Cielo Desde Aquí, que así se llama, la que se presenta el domingo 18 en el Teatro del Verde y Horas 21. Tiene sin cierto modo origen en un viaje que hizo el coro el año pasado invitado a cantar en el Festival Unicanto de Coros de Londrina, en Brasil. Bueno, allá por supuesto se produjo, nos dimos con coros de Holanda, de Brasil, de Uruguay, de varios lugares, ¿no es cierto? Donde bueno, uno empieza a abrir la mente, ¿no es cierto? Y bueno, en la mente del director quedó bollando, lo diría de esa manera, simple. La idea de darle una vuelta de tuerca a lo que es un concierto coral. ¿Y en qué consistió esa vuelta de tuerca? Bueno, estructurar una idea basada en los cuatro elementos de la naturaleza, aire, fuego, tierra y agua, que basado en textos de Galeano, de Joan Manuel Serrat, Juan Pablo Delgado, que es un actor que recita, le va dando entrada al coro en los distintos bloques en los que interpreta 15 temas diferentes, populares, que abarcan. Temas desde Caetano Veloso, de George Harrison, de León Gieco, se escucha hasta tango, música folclórica, en negro espiritual. O sea, es bastante completo, ¿no? Es bastante completo. Claro, porque la vuelta de esa tuerca que yo te mencionaba está basada fundamentalmente en el hecho de que desaparece el coro como unidad en el escenario, el coro y el director, y pasa a ser un espectáculo. Donde, bueno, el coro es lo principal, porque es la que aporta la parte musical, además de los músicos que han sido invitados a participar, porque hay bajistas, tecladistas, que acompañan al coro en algo que es bastante novedoso para Tucumán. Por eso decimos que es un concepto totalmente nuevo, para Tucumán al menos, ¿verdad?, esta presentación coral, ¿no? Qué interesante, qué interesante porque realmente, bueno, la música coral es una experiencia maravillosa, desde todo punto de vista, desde el que se sienta y escucha, con las emociones, con todo eso que sucede con voces humanas, y como los coreutas, que yo siempre digo que los coreutas son un grupo particular de gente tan especial, tan alegre, tan único, donde todos tienen que ser algo de un todo. Exactamente, exactamente. No hay ningún divo, no hay nada, el coro es el todo. Así es. Esta propuesta realmente es novedosa y pensado como un show. Exactamente. Más como un show musical. Como un concierto coral, está pensado como un show, digamos así, un concierto poco convencional, para lo que está acostumbrado a ver el tucumano, ¿no? El coro estuvo tres meses ensayando con Silvia Quirico, que es una integrante del coro, que hizo la dirección de escenas, ¿no? O sea, nos puso movimiento en el cuerpo para poder movernos con mucha naturalidad y soltura en el escenario, cosa que no es fácil, y sin embargo creo que lo logró. Eso quedó demostrado en el primer espectáculo que se hizo, ¿no? La dirección general está en mano de Oli Alonso. Bueno, Pablito Delgado ya lo nombré, y Ricardo Schlesemann como el elemento, digamos, aglutinante de todos esos elementos que conforman este espectáculo, ¿no? Bien, bien. Nosotros lo que nos emocionó realmente, a esta relación con la que dijiste tú hace un momento, es que un coro cuando logra transmitir lo que siente, la gente lo percibe. Y nosotros nos dimos cuenta, a mitad del espectáculo, que la gente percibió lo que nosotros estábamos poniendo en él. Y la ovación final fue tan emocionante que tuvimos que nosotros, digamos, espontáneamente aplaudir al público, como agradecimiento, porque verdaderamente fue una cosa así indescriptible, ¿no? Un intercambio de emociones, de percepciones emocionales entre el público y el coro y los que estábamos en escenario, que no sé si será frecuente porque yo no soy artista. Ahora sí, me parece que ya... Verdaderamente fue notable, ¿no? Me atrevería a decirle que, pese a que se encara un repertorio popular, se lo hace al primer nivel. Seguro. Porque estamos en manos de Ricardo Stenglager, ¿no? Totalmente, totalmente. Palabras mayores. Bueno, dirigir un coro es palabra mayor. Sí, 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 sin duda que sí. Seguro que sí, y creo que si un proyecto de cantantes que no eran profesionales y demás llega a este estadio en menos de tres años, es porque atrás o delante hay alguien con mucha energía, ¿no? Sí, sí, sí. Con mucho conocimiento. Y también creo que esto va a marcar una vuelta de tuerca en el futuro del coro, porque un poco como te diría, ya casi no nos vemos cantando con partituras. Ayer fuimos a cantar al Teatro Verdi para una colación de grados y, bueno, nadie llevó partituras. Fue un hecho notable. Ya estaban cancheros así, juntos. Sí, no sé, sí. Sí, se los jugaban cancheros. Más seguro, ¿no es cierto?, de que lo que estábamos haciendo está, bueno, a la gente le gusta y a nosotros nos encanta. Seguro que sí. Bueno, Pepe, por favor, repitámosle a la gente cuándo hay que ir a ver este maravilloso show. Bueno, es el último espectáculo, es el segundo y último en realidad, porque, bueno, un poco si se quiere es a pedido del público, ¿no? Hay mucha gente que quería volver a verlo o una que se enteró de que no lo había visto, quiere ir a verlo. Bueno, es el domingo 18 de diciembre a horas 21 en Teatro Verdi. Es, yo diría, es muy económica la entrada, cuesta 25 pesos, no sé si está permitido decirlo, pero se lo puede conseguir a través de cualquiera de los coreutas o en el mismo teatro. Claro. Hay platea, bueno, todo lo que ofrece el teatro para ver el espectáculo, ¿no? Buenísimo. Bueno, está bueno por ahí también pensar que es una oportunidad para disfrutar un poco de una cierre musical del año, ya que hemos tenido trasladado el concierto de Navidad, así que, bueno, siempre la universidad vuelve, o en Tucumán se sede también con una propuesta distinta que está bueno también. Exactamente. Y a disfrutar de esta experiencia que, si los emociona a ustedes, seguro nos va a emocionar a todos. Sí, sí, yo espero verte por ahí. Por supuesto. Espero verte por ahí. Por supuesto que sí, muchas gracias. Yo, si me permitís, quisiera hacer un agradecimiento especial a Silvina Schilisselmann, quien nos ha posibilitado estar acá contigo, compartiendo esto y pudiendo explicarle a la gente lo que significa en sí este... Bueno, yo no puedo calificar de otra manera, pero maravilloso espectáculo. Muy bien. Esa es la pasión. Esa es la pasión. Quizás sí, quizás sí. Muchas gracias, Pepe, gracias por haber venido. No, por favor, a ti, muchísimas gracias por invitarnos. Nosotros seguimos con más intervíos. Esa es la pasión. No, por favor, a ti, muchísimas gracias por haber venido. ¡Gracias! ¡Gracias! Cultura para Todos Gobierno de la Provincia de Tucumán FM Tiempo 95.7 MHz La radio que marca el ritmo de todos tus días VST Video Seguridad Tucumán Teléfonos 0381-156-429-007 o 156-090-223